Bienvenidos a un nuevo video de Falsa Escuadra Hoy vamos a ver como fabricar esta banqueta que es de diseño propio Que fui recolectando ideas de otros diseños y bueno, esto es lo que salió La verdad que el resultado por ser la primera banqueta que hago Banqueta, taburete, como se los conoce en otros lugares Muy conforme con el resultado Con respecto a los planos, les voy a dejar un link en la descripción del video Y seguramente también en el primer comentario destacado Voy a comenzar cortando las patas en madera saligna El calictus saligna de 2 pulgadas por 6 pulgadas De donde voy a sacar las 3 patas Y luego voy a hacerle una pequeña inclinación desde la parte superior a la parte inferior Arrancando de los 4 centímetros, o sea el ancho de la pata en la parte superior A 2 centímetros y medio en la parte inferior Con respecto a este plantillo, ya saben que esta plantilla corta está en el canal Les dejo un video, una etiqueta ahí en la parte superior derecha Luego corté la inclinación arriba y abajo en las patas con un ángulo de 7 grados La verdad que el ángulo quedó muy bien A veces algunos lo hacen de 8 hasta 10 grados de inclinación Eso va a gusto de cada uno Pero eso siempre digo, diseñenlo primero Luego hacen la prueba de la primera construcción del modelo Lo siguiente que hice, bueno, fue en este caso también saligna de 1 pulgada por 6 Uní 3 tapas por 40 centímetros El pegamento fue tan bueno Que me pegó el perfil de aluminio que tenía ahí arriba Así que me arrancó un poco de madera Tuve que cepillarlo después y sacarle un par de milímetros Tendría que haber puesto algún papel de diario Lo que se pudiera sacar si se pegaba fácilmente En este caso imprimí lo que sería el asiento de la banqueta En tamaño real, o sea en tamaño 100% Y eso es lo que utilicé para cortar, marcar y cortar En este caso fenólico, también en eucaliptus de 18 milímetros La banqueta va a estar conformada por una doble tapa de 18 milímetros Y la otra parte, la que vieron que estaba prensando anteriormente De una pulgada de madera masis Utilicé la sierra caladora Y después también utilicé la lijadora de banco Casera, que también les dejo el video ahí arriba Y para lo que es la tapa superior Que es en madera maciza Voy a utilizar una fresa con sistema de copiador O ruleman para copiar la tapa que está buena Que es la de fenólico, digamos que ya está prolija, emparejada y perfecta Para copiarla sobre la tapa de madera maciza Lo que voy a hacer es atornillarla Le voy a hacer tres agujeros Como estos van a ir de la parte de abajo No se van a ver Y la idea de hacer en dos capas O en dos maderas distintas El asiento es primeramente para darle un poco de estilo Para darle un poco de diseño O darle ese toque propio Que uno siempre le quiere dar a sus muebles Y lo segundo es que me va a permitir en una de las tapas Atornillar las patas Y de esta forma no se van a ver desde la parte superior O las cabezas de los tornillos Porque van a estar tapadas por el asiento de madera maciza Como les comentaba anteriormente El sistema con fresa copiador Lo utilizo muchísimo para copiar una superficie sobre otra Y que queden exactamente iguales Después también hice un fresado con fresa a 45 grados En lo que es el asiento de fenólico O la parte de abajo En este caso para atornillar las patas Hacer el primer atornillado Utilice el sistema de prensas tipo Kreg Y los perfiles que después van a ver una mesa El armado de esta mesa completa Va a ser en los próximos videos La verdad que agiliza muchísimo los tiempos De producción Y la facilidad para prensar cualquier material A la mesa De esta forma atornillé desde el lado de abajo Las patas Y por eso le digo que una vez que coloquemos La otra asiento en la parte superior No se van a ver los tornillos desde arriba Porque van a estar tapados La unión central Esta unión a 120 grados Les dejo un video que tengo De cómo hacer esta unión central Un video completo y específico en el canal Así que se los recomiendo que lo vean Lo utilizo muchísimo Y la verdad que queda una estética Muy muy linda esta unión central Luego lo que hice fue hacer los agujeros Para unir la parte central de las patas Que lo que hace es que cuando uno se siente Las patas no se abran hacia afuera Entonces acá utilicé tornillos de 2 pulgadas de 1 cuarto Hice un agujero más grande para que entre la cabeza Y después voy a dar lugar para esconder la cabeza De los tornillos Otra de las cosas que hice fue darle Un fresado redondo Para redondear todos los cantos O todas esas esquinas, esos bordes Y que les de una estética un poco más linda A mi siempre me gusta que sea curvo y no tan recto Ahora si ya comencé con el armado final Y en este caso encolando Cada una de las estructuras Comencé encolando la tapa superior La parte de abajo todavía no está encolada Pero me permitía que quedara fija la apertura de las patas Atornillé desde la parte superior Y luego voy a continuar atornillando la parte central Esto es bueno ir haciéndolo por partes Y tranquilo y siempre prensando, atornillando Siempre utilizando las mejores formas de sujeción O de prensado que tengamos Finalmente prensé La parte central Que ya tenía los agujeros Y todo realizado para que quedaran bien Y me ayudé también De una linga Linga con gri Que no se como se los conoce en otros países Pero muchas veces estos se utilizan Para sujetar cargas Arriba de un driver por ejemplo O de un acoplado Y yo las utilizo muchísimo acá en carpintería Porque son relativamente económicas Con respecto a un sargento En realidad necesitaríamos varios sargentos Para hacer este mismo sistema de prensado Una vez que ya tuve todo atornillado Terminé de completar el fresado En lo que es las uniones Ven que había dejado sin franzar esos pequeños pedacitos Y luego utilicé la misma fresa curva Para que las uniones Después con lija Se terminaran de disimular de forma casi completa Siempre Ahí no lo muestro Pero fui lijando A una de las partes de la banqueta Antes de armar Y después de armar Por último Ya vamos a ir pegando La tapa superior De madera maciza Y le voy a atornillar Los tres tornillos Que ya habíamos utilizado Anteriormente Para el fresado Con copiador Otra de las utilidades Acá van viendo Como utilizo este tipo De prensas O de pinzas Prensa Tipo sargento En muchas formas De nominaciones Son muy muy útiles Por el tiempo Es decir Únicamente prensamos Y ya está Es más La CREG Tiene un sistema De presión automática No tenemos que andar regulando El espesor Que vamos a prensar Con la pinza Lo que les contaba Anteriormente Donde iban los tornillos Que unían la parte central Voy a tarugar Cortar los tarugos Y emparejar Y de esta forma Voy a dejar Ocultos Las cabezas De los tornillos Para el acabado final Utilice La línea Setol Que siempre yo utilizo En este caso El tono cristal Que lo que hace Es resaltar un poco Las vetas Y le da Un lindo tono Un lindo color Por más que sea La tonalidad cristal Yo lo paso Últimamente Lo estoy expansando Con esponja Me parece una forma De ahorrar material Y le da Una terminación Muy linda No quedan pinceladas Ni nada Lo lindo Del detalle Acá Es las Las dos tapas O los hadasientos En fenónico En madera maciza Le da Ese toque De diseño Que estaba buscando Así que bueno Finalmente ahí Queda Terminada la banqueta Con la marca A calor También de falsa Escuadra Una F Una E Complementadas Una arriba Una abajo La unión central Que da ese toque lindo Y la El fresado 45 También Así que bueno Espero que este video Les haya gustado Le haya servido Es una banqueta Que si bien Tiene su Su dificultad Es una banqueta Que por ejemplo No necesita De caja y espiga Y así Todo queda Estéticamente Muy linda Y muy Muy firme Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Saludos a todos